Y cuando yo era pequeña, yo quería ser Fred Astaire. Y vi vídeos de Fred Astaire. Y bueno, no tenía dinero para hacer clases, entonces cogí unas botellas, ¿sabes cómo tenían las chaves de metal? Y esos eran mis zapatos de Tardanz, de claqué. That's the only thing I've got. Plenty of, baby. Dream a while, scheme a while. You're sure to find happiness. And I guess, all those things you always pine for. Lucky day. You know runs well, baby. I can't give you anything but love. Un poquito de trompeta, tal vez. Yes. ¡Gracias! 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 Todos conocéis a Louis Armstrong, ¿no? Vale, ¿sabéis qué es tap dance? Bueno, aquí la gente dice claqué. Vale, ¿y cuántos de vosotros sabíais que Louis Armstrong tenía bailarines de tap dance a actuar con él? Un segundo. Vale, porque eso, yo creo que eso es importante, porque, bueno, había muchas bandas, muchas orquestas, muchos músicos en la época de los 30, 40, que tenían bailarines que viajaban con ellos, ¿vale? Louis Armstrong, en particular, tenía un bailarín que se llamaba Peg Leg Bait. Era un bailarín de un solo pie, y bueno, pero aún así era increíble, uno de los más memorables, mejores. No solo por eso, pero en general, porque tenía, hacía ritmos increíbles, hacía acrobacia, hacía de todo, hacía con mucha clase, hacía de todo. No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehavin', I'm saving my love for you. I know for certain the one I love I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehavin', I'm saving my love for you. Right that corner, in the corner Don't go nowhere, what do I care Your kisses are worth waiting for Believe me I don't stay out late, don't care to go I'm home about eight, just leaving my radio Ain't misbehaving, I'm saving my love for you Ain't misbehaving, not you ¡Gracias! 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 Os recuerdo que soy vocalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!